Xolotl, el señor del inframundo, creó al Xoloscuincle con una astilla del hueso de la vida, y lo ofreció como un obsequio al hombre. Este enigmático ser tendría la noble tarea de ahuyentar y proteger su hogar de espíritus malignos. Y el hombre tenía la labor de apreciarlos y venerarlos, porque no sólo serían compañeros en vida, también después de la muerte, pues el Xolo se encargaría de guiar el alma de su amo a través de la tierra de los muertos, el Mictlán. ¿Por qué esta raza es la favorita de escritores, historiadores, intelectuales y artistas? Porque Pixar la eligió para formar parte de uno de sus más recientes éxitos. Existe un sinfín de leyendas y una misticidad aunada a esta raza, pero debemos de seguir ciertas recomendaciones debido a su condición de perro pelón. Esto y mucho más verás en este video. Quédate en el manual para principiantes de Xolotl Squincle. Ya que su principal atractivo es su piel lampiña, hay ciertas precauciones que debemos de tomar en cuenta. Empezaremos el primer punto con una pregunta. ¿Por qué el Xolo es pelón? Y básicamente se debe a un trastorno genético denominado displasia ectodérmica, que en pocas palabras es la ausencia de pelo y algunas piezas molares. A pesar de su aspecto de perro delicado por su falta de pelo, es un animal que no necesita cuidados excesivos. Es una raza primitiva. Y recordemos que en muchísimos años estuvo viviendo en estado semisalvaje. Esto debido a que en la época de la conquista española fue desterrado, acechado, cazado y asesinado. Mantén la piel humectada. Utiliza cremas y aceites, pero ten mucho cuidado en utilizarlas correctas. No queremos que se cause alguna reacción alérgica. Esta raza es muy tendiente al brote de espinillas e incluso de verrugas. Así es que si tú ves alguna anomalía de estas dos, acude con un profesional. Por eso es importante tener a la mano un veterinario dermatólogo. Cualquier duda o consulta que tengas sobre algún producto que quieres administrar a tu perro, acude con el profesional. Jamás utilices vaselina o aceite para bebé para hidratar su piel, debido a que estos productos tapan los poros y pues se puede volver un problema. A pesar de que el Xolo es pelón, resiste muy muy bien los climas fríos. Puede salir a la nieve sin problema, pero por lapsos cortos. Si planeas dar un paseo muy largo o estar en exteriores mucho tiempo bajo un clima frío, debes de tener suéter. Y mucho ojo, no debes de tener el suéter puesto todo el día. Debes de lavarlo frecuentemente y estar limpio cuando él lo utilice. Los cuidados para la piel del Xolo y Scrincle son muy parecidos a las que debes de tener con un ser humano. Evita que se expongan tanto tiempo al sol, esto debido a los rayos UV. Un baño con jabón o shampoo para perros cada 8 días es más que suficiente. Y en el caso de los Xolo y Scrincles con pelo, un cepillado semanal y un baño cada 15 días les proveerá de la limpieza suficiente. ¿Sabías que existe una leyenda que dice que el Xolo y Scrincle es el único perro que llora? En realidad esto se debe a que por su falta de pelo también afecta a sus ojos y no tiene pestañas. Entonces las lágrimas que humectan sus ojos se derraman, dándole el aspecto de llanto. Y mucho cuidado con esos ojos porque al carecer de barreras protectoras son propensos a conjuntivitis y otros malestares oculares. 5 datos rápidos sobre el Xolo y Scrincle. Número 1. Xolo en lengua náhuatl significa deformidad, monstruosidad o monstruo. Número 2. Existe un dios prehispánico de nombre Xolotl que es representado por un perro y es el dios de la muerte, el inframundo, la magia. Número 3. Existen tres tamaños en esta raza. El estándar que es el más grande, el intermedio que es el tamaño original y el miniatura. Número 4. Existe también una variedad con pelo en esta raza y aunque son menos comunes son igual de hermosos. Número 5. En la época del México prehispánico, después del humano, el perro era la criatura más sacrificada en ceremonias y rituales religiosos debido a que era considerado un animal muy fértil y su ciclo reproductivo se coordinaba con el de la lluvia. Por ende, traía buena fortuna en la agricultura. A pesar de tener una falta de piezas dentales, no son perros vegetarianos, siguen necesitando proteína. Así es que está muy bien una croqueta de alta calidad sin arroz ni cereales o una dieta basada en alimentos crudos, la famosa dieta BARF. Un saludo y un enorme agradecimiento a Giovanna Suedt, que se ha convertido en la que nos ayudó con la información para este video. Ella es criadora, entusiasta de la raza, toda una enciclopedia. Así es que vayan a seguirla en su Instagram, que le dejaremos por aquí en la pantalla. Y también un agradecimiento a nuestra amiga Carla y a Murcy, que fueron los modelos para este video. Y bueno amigos, eso fue todo de nuestra parte en el video de hoy. Espero que te haya sido muy útil y que a partir de ahora, veas con otros ojos al Cholet Squinkly. De verdad que es una raza hermosa, es la más representativa del país, a pesar de tal vez no ser la más popular, pero sí es la más mágica, la más enigmática y cada vez que veas uno de estos perros, recuerda que estás viendo un pedazo de historia en nuestro país. Así es que amigo, suscríbete, dale like, comenta, comparte y síguenos en todas nuestras redes sociales para el mejor contenido del mundo canino. ¡Feliz día de muertos!